Y estamos hoy en el Perú, y ahora llegó el turno de recibir a la eminencia cuando de psicología se trata para que puedan resolver esos problemas cotidianos, esas adversidades que hacen que no podamos estar en nuestro máximo esplendor Llegaron mis amigos de Clínica Psicológica Crece Tú Y están con nosotros la gran Karen Cahuana y Pedro Yica Bienvenido muchachos, gracias por su presencia el día de hoy, gracias por su tiempo y por acompañarnos aquí en el programa Quiero que por favor, miren a la cámara que los va a ponchar a continuación y saluden a todo el público con un respectivo Hola Eso, ¿cómo están chicos? Bienvenidos Muchas gracias, bienvenido ¿Qué hizo la buena vibra? Bien Imagino que buena vibra, más cuando se trata de brindar un servicio ligado a la psicología, ¿sí o no? Así es, efectivamente ¿Y a ver la buena vibra? ¿Qué tal? Bien Eso, con dos de mano me encanta, y a ver por acá ¡Bien! Eso, muy bien Tenemos buena vibra, tenemos la presencia de Pedro, de Karen y por supuesto de la Clínica Psicológica Crece Tú Para que todos ustedes puedan ser parte de esta gran familia Quiero pedirles muchachos que nos cuenten y le cuenten a todo el público cuáles son las redes sociales, los números de teléfonos, toda la información para poder conocer más acerca del servicio que tienen para ofrecer Bueno, antes que nada queremos agradecer a Pimbe TV por darnos la oportunidad de poder presentarnos Namasté hermano, un placer Igualmente mencionamos a la Clínica Psicológica Crece Tú, brindamos básicamente el servicio de psicología para aportar el tema de lo que es la salud mental que es tan importante hoy en día Con conciencia o reaccionan cuando por ejemplo hay un dolor de cabeza, uy me duele la cabeza, ¿no? o me duele la pierna, me duele el cuerpo en general Pero no se enfocan en algo que es tan esencial e importante y muchas veces la razón, la causal por la que duelen otras partes incluso del organismo Que es la salud mental, estar bien en cuerpo, mente que es importante y alma, equilibrio en todas las ramas de nuestro cuerpo Y ahora ya saben que la información va a estar como siempre debajo de la pantalla para que todos ustedes la tengan a mano y puedan desde ya aprovecharla haciendo lo siguiente Mi querido Pedro Karen, atención y atención todo el mundo Paso número uno, mi querida Feminazi Te identificas más, ¿no? Bien, muy bien Feminazi antes fue tu fina, pero el día de hoy le hemos inaugurado Paso número dos, mi querida Charly Man Seguirlos Seguirlos, muy bien Paso número tres, mi querida Nicki Nicole, productora estrella Darle su like a todo el contenido Buscarlos, seguirlos, darle like a todo el contenido Compartir porque lo bueno Se comparte Se comparte Y por último, lo más importante Adquirir Muy bien dicho muchachos, síganme los buenos para que nuestro querido Pedro y Darán Karen nos cuenten ¿Cuál es el concepto de clínica psicológica crece tú? ¿Qué servicio tienen para ofrecer? ¿Qué es lo que todo el público puede adquirir? Por favor Bueno, nosotros mencionamos lo que es la psicología en este caso Como mencionaba, la salud mental es un tema muy importante Tratamos distintos tipos de problemas Ya sea individual, problemas como ansiedad, depresión El problema del estrés que es tan importante hoy en día Sobre todo con las dificultades que tenemos en el día a día, en el trabajo Y de todas maneras siempre buscamos atender todo tipo de pacientes Es decir, en este caso, todos los que están relacionados con el ciclo vital de las personas Desde que son niños, son adolescentes, son adultos, son adultos mayores O sea, es un servicio para todas las familias sin excepción Porque en efecto, no solamente los grandes, los adultos tienen problemas, tienen estrés, tienen ansiedad Sino que los niños también generan ese tipo también de sensaciones Que son además segregaciones que el cuerpo genera ¿Verdad? Como la serotonina O sea, hay muchas sustancias que son químicas y que están en el cuerpo Que generan que justamente uno esté contento, uno esté triste, uno esté ansioso Y qué mejor que tener un servicio que justamente te va a poder ayudar a encontrar ese porqué, ese motivo La razón por la cual de repente tú no te sientes bien en todo sentido Muchas veces pasa que podemos estar en Disney Pero nos sentimos mal Podemos tener a la pareja perfecta al lado Pero no nos sentimos bien Entonces es porque hay un problema interno, personal que tiene que ser tratado Así que ya lo saben que para eso la clínica psicológica Crece Tú Está para brindarle servicio para todo tipo de situación Para cualquier problema, adversidad que ustedes tengan en lo que a la salud mental se refiere Promociones, ofertas, descuentos, ¿tenemos algo el día de hoy? Por supuesto, señora Uy, me encanta y con esas risotas creo que se viene una promo a bomba Exacto ¿Cuánto? El 50% de descuento ¿Qué? ¿Qué? Charribón, de cabeza, me imagino que vas a sacar tu cita Estamos regalándose el día de hoy 50% de descuento en este gran servicio que tiene la clínica psicológica Crece Tú Así que ya lo saben, aprovechen este descuentazo a mitad de precio Para que puedan estar de la mejor manera Poder realmente encontrarse con ustedes mismos en su mejor versión Ahora quiero preguntarte, Pedro Quiero preguntarte, Karen Y que ustedes le digan a todo el público que nos está mirando ¿Por qué es importante la salud mental? ¿Por qué es importante realmente acudir a un psicólogo? Y no pensar, porque muchas veces uno dice No, yo tengo la solución, soy capaz Por supuesto que somos capaces Pero si tienes un problema en el corazón Así tú seas la persona más positiva Si es un tema clínico Requieres ir, sí o sí, a un cardiólogo Si tienes un problema en el oído Tienes que ir a un otorrinolaringólogo Y así en cada rama de lo que a la salud se refiere En este caso, ¿por qué hay que acudir a un psicólogo Cuando de repente hay un problemita en casa? De repente un problema en la oficina Un problema en general ligado a la salud mental Por favor, claro Mucho de repente se da En este caso uno se toma en cuenta El tema emocional, el tema psicológico Uno espera de repente estar enfermo De la salud biológica Que siempre para tomar conciencia Pero muchas veces el tema psicológico Nos puede llevar también a tener una depresión Por supuesto O problemas más graves Entonces, sí es importante poder tratarlo Y siempre desde el más pronto, mejor Mucho mejor todavía Claro, se deja mucho de lado Pero es muy importante Ya que si uno se está bien emocionalmente Terminado bastante físicamente Y si no, uno va a decaer Porque dicen, y eso está mal ¿Por qué? Porque nos afecta Tanto en el personal, en el laboral, en el profesional No, totalmente Aparte cuando uno está afectado psicológicamente Lo primero que pasa ¿Qué cosa es? Uno se estresa Que es esta enfermedad de moda El que menos ¡Ay! ¿Cómo estás? ¡Oye! ¿Cómo estás? Estresado, estresada La mayoría te dice Por no decir todos Claro Y el estrés Lo primero que hace Es bajar las defensas del cuerpo Bajar el sistema inmune Entonces, la salud mental Es esencial Es importantísima Y por eso es que yo reitero Recalco y repito Que sigan las redes sociales De Clínica Psicológica Crece Tú Se queden todos los servicios Y cualquier consulta Cualquier duda que tengan Ya saben que pueden hacerla A través de los teléfonos O de las plataformas digitales Redes sociales Tanto Pedro, Karen Como todo el equipo De la Clínica Psicológica Crece Tú Va a estar encantadísimo De poder atenderlos Y brindarles la información Que ustedes soliciten Para que sean parte De esta gran familia Que lo que busca Es que ustedes puedan estar En su mejor versión En todo aspecto de su vida Y ahora muchachos Quiero invitarlos a un espacio Que es para que ustedes Les digan a todo el público ¿Por qué elegir Clínica Psicológica Crece Tú? ¿Qué es lo que los hace especiales Diferentes En comparación Con otras clínicas Que ofrecen un servicio similar Parecido Pero nunca podrá ser igual Al que ustedes ofrecen Y esto se llama ¡Cómpralo ahora! ¡Cómpralo ya! Sí, les quiero comentar Que somos el centro psicológico El líder en el Perú ¿Por qué? Porque tenemos varias sedes Además que llevamos Más de 12 años en el mercado ¡Más de 12 años! Así es ¡Espentacular! Exacto Tenemos un montón De casos de éxito Así mismo tenemos sedes En el Callao En Pueblo Libre También en Rima Es más Atenemos de 8 de la mañana A 8 de la noche Del lunes de sábado Y también los domingos De 9 de la mañana A 2 de la tarde Así que tienen Un montón de tiempo para ir Horarios super accesibles Tenemos especialistas Psicoterapeutas Aguardamos todo tipo De problemas Emocional y conductual También Muy bien Ya lo saben Invitados Están todos Sin excepción A ser parte De esta gran familia La familia De Clínica Psicológica Crece Tú 50% de descuento Para que ustedes puedan Aprovechar esta tremenda promoción Y puedan desde ya Adquirir este gran servicio Que lo que busca Es como ya lo ha dicho Nuestro querido Pedro Nuestra querida Karen Es que ustedes estén En su mejor estado En su mejor momento Muchas veces Acumulamos problemas Acumulamos estrés Acumulamos carga Que se genera en el día a día Y luego no la depositamos De la forma que tiene que ser Repositada No en la mente Sino justamente Liberar esos problemas Liberar esas inquietudes Que no nos permiten Muchas veces Avanzar Salir adelante Y no tenemos ¿Qué pasa? No tenemos por qué Hay un por qué Hay una razón Y la pueden encontrar De la mano De los profesionales De la Clínica Psicológica Crece Tú Un fuerte aplauso Para Pedro Un fuerte aplauso Para Karen Muchas gracias Por acompañarnos muchachos Ha sido un placer Muchísimas gracias No solamente Por su presencia Sino por este tremendo servicio Que brindan Hace más de 12 años Como nos has dicho Yo siempre digo A más horas de vuelo Mayor experiencia Por consecuencia Los resultados van a ser mejores De la mano de personas Que conocen el terreno Y conocen cómo poder tratar A cada una de las personas Que busquen Y soliciten En este caso La ayuda Para grandes Para chicos Para toda la familia Para todo el hogar Clínica Psicológica Crece Tú Nos vamos a la pausa comercial Pero venimos con más emprendimiento Tenemos para rato Aquí en Comprale Al Perú Al Perú Ya venimos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!